¡Bienvenidas a vuestra Make-up Party! Os enseñaré todos los trucos, secretos y cómo sacarnos el mayor partido de vuestros rasgos. ¡Venga! ¡Vamos! Nada, me ha sacado el concurso y me he traído a las cinco petardas. Hemos creado para esta fiesta, para esta Make-up Party, que hemos llamado Fan Fatal, pero es un look como pin-up, ¿no? Año 50. El 90% de un buen maquillaje es la correcta elección y aplicación de la base de maquillaje. En este caso he seleccionado Whip Cream de Max Factor, que es la evolución de las bases de maquillaje en textura BUS. Su fórmula controla el exceso de brillos a medida que hidrata la piel. Y ahora vamos a crear puntos de luz en nuestro rostro para resaltar volúmenes e iluminar. Para ello vamos a utilizar el tono Ivory del corrector iluminador Master Touch Under Eye Concealer. Aquí vamos a hacer como una especie de triángulo de luz. Así y aquí. Ahora vamos a coger el lápiz 040. Lo que queremos es enmarcar tu párpado móvil. Vamos a hacer a ras de pestaña con el mismo color, solamente desde más o menos la mitad del ojo hacia afuera sin cerrar. Vamos a hacer el trazo de eyeliner. Para ello vamos a utilizar el Color Expert Waterproof Eyeliner de Max Factor en su tono 01 Deep Black. La historia de Pinopi 50 es un eyeliner ahí potente, que se vea. En definitiva todo es muy limpio, los tonos son neutros, tal, y la potencia es el eyeliner y el labio. Una de las partes más importantes del maquillaje, el marco de los ojos, el marco de la mirada, las pestañas. Y queremos unas pestañas con un volumen extremo y sobre todo un negro muy intenso, que es lo que proporciona la máscara de pestañas Excess Volume de Max Factor. El paso 1 te da volumen. Dejamos secar un ratito y luego ponemos el paso 2, que te da un extra de volumen y aparte un acabado con efecto charol. Vamos con los labios. Sencillamente cogemos el pincel, que es un pincel plano, hacemos centro y centro. Luego hacemos parte inferior y luego unimos. Y todas juntas, qué divertido, con Lewis, que le ves en la tele y dices, no, no, que existo. Es increíble el fin de semana que hemos pasado. Y luego, pues, qué mejor manera, aquí tan divertido, te enseñan un montón de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!